Es viernes 24 de mayo del año 2024, el 2 de junio habrá elecciones en México, y se les invita a que por favor amigos que viven en Estados Unidos, hablemos con nuestros familiares en México, que salgan a votar, por favor, es importante que nos hagamos contar. Está con nosotros la candidata a la presidencia 2024, Xochitl Galvez, a la cual le damos la más cordial de las bienvenidas. Señora Xochitl Galvez, ¿qué está usted proponiendo para quererse ganar la presidencia? Genio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues mira, lo más importante es resolver el tema de la pobreza. El tema de la pobreza no se resuelve solo con programas sociales, son muy importantes, son necesarios, pero también es muy importante un sistema de salud. Y el gobierno actual quitó el seguro popular que permitía que muchas personas pudieran atenderse. Lo primero es que regrese ese seguro popular para que tengan medicinas, tratamientos médicos, y pues lo que mandan nuestros migrantes de las remesas, que permíteme saludarlos a todos ellos, porque yo considero que México es un país con 170 millones de mexicanos, y para mí, en este momento le estoy hablando a los habitantes del Estado 33, pues no se vayan a comprar medicinas, realmente ese dinero se vaya en que la familia esté bien, por cierto, con la inflación que hay en México, pues ahora necesitas mandarle casi el doble para que compren la misma canasta básica, porque acá el precio de la tortilla, del huevo, del aceite, todo ha crecido muchísimo. Lo segundo que yo quiero es una buena educación para los jóvenes, apostarle mucho a la tecnología, que aprendan a programar, que aprendan inglés, que tengan una tableta digital todos los estudiantes, y no solo los que tienen la posibilidad económica de tenerlo. Y con eso, apostarle al desarrollo económico y empleo. Hoy tenemos una oportunidad bien importante que es lo que les llama el New Shorty, que es la relocalización de empresas de China a México, y eso nos podría tener empleos bien pagados en México, con empresas de robótica, de inteligencia artificial, de semiconductores, todas esas empresas que podrían venir a México y darle buena mano de obra a los mexicanos. Entonces, básicamente es educación, salud y empleo bien pagado. Yo, como sabes, genio, yo nací en una comunidad indígena con muy pocas posibilidades, migré a la ciudad, tuve la oportunidad de estudiar ingeniería, trabajando y estudiando, como muchos. Por eso, para mí, las becas a los estudiantes universitarios son fundamentales para que hagan una carrera y puedan desarrollarse. Si quieren migrar a los Estados Unidos, bueno, ya vayan con más herramientas, preferiblemente que se queden en México. El campo en México está muy abandonado ahora mismo, tenemos problemas de agua. En fin, soy una ingeniera que sabe resolver problemas y que por eso quiere invitar a todos los que están escuchando. Todavía están a tiempo de decirle a sus familias que puedan votar. Y el tema más importante, más más, es el tema de la seguridad. No puede ser lo que estamos viviendo en México. Acaban de matar a un niño de Tabasco Emiliano, de 12 años, que murió diciendo, no me quiero morir. Es una cosa ya inaceptable y se van a acabar los abrazos a los delincuentes durante mi gobierno. Señora Xochitl Galvez, usted tocó un tema quizás el más importante dentro de la República Mexicana. ¿Cómo piensa resolver ese problema, Xochitl Galvez? Primero, no consecuentando a los delincuentes. Esta estrategia que decía el presidente, abrazos, no balazos. Pues esos personajes se la creyeron y tienen controlado el territorio nacional. Entonces, el ejército va a regresar a sus actividades. Ya no va a estar bachando carreteras, construyendo trenes, haciendo hospitales. No, el ejército se va a dedicar a la seguridad nacional, a proteger el territorio mexicano, que hoy está en manos de los delincuentes. Vamos a fortalecer a las policías municipales, estatales, bien certificadas, bien pagadas. Ahí vamos a poner el dinero. La Guardia Nacional vamos a hacer que funcione mejor, que tenga mejor equipamiento, que tenga más facultades para detener a los delincuentes. Y trabajar con Estados Unidos, yo no tengo problema de hacer una coordinación. Uno, para meterle control a las aduanas, para que no entre fentanilo de Estados Unidos, que está matando a muchos jóvenes allá, el fentanilo que va de México. Y para que México no lleguen armas, que también está matando a muchos jóvenes de este lado de la frontera. Entonces, mayor coordinación, mayor cooperación con los Estados Unidos. Perfecto. Vamos a las llamadas telefónicas. Buenos días, está en vivo y a todo color el día de hoy con nosotros Xochitl Galvez, buscando la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Vamos a escuchar cuál es el sentir de David, que está en el área de Los Ángeles, California. Buenos días, David, te escucha Xochitl Galvez. ¿Cuál es tu punto de vista de esta entrevista o qué le quieres preguntar? Buenos días, Xochitl. Mi pregunta sería, ¿qué haría usted diferente a lo que está haciendo López Obrador? ¿Conforme a ayudar a las personas de la tercera edad? Porque yo estoy viendo que hay personas de la tercera edad que están jubilados en Estados Unidos y, sin embargo, van a México, se registran y siguen agarrando también el dinero que está dando México. ¿Qué haría usted para poner un alto a esto? Bueno, obviamente la pensión es universal. Si estas personas son mexicanos, tienen derecho a esa pensión. Pero algo diferente es no solo darles una pensión. Que tengan atención médica las personas de la tercera edad. Que tengan medicamentos que hoy no los tienen. Y también hay cosas que en su salud, como cirugías de cataratas, muchos de ellos quedan ciegos por no tener una cirugía. Muchos de ellos no tienen dientes y no tienen los recursos para adquirir unas prótesis dentales. O sea, proteger a los adultos mayores. Y en ese sentido, si hay un compromiso muy importante, decirle a la gente, hay programas sociales que no se van a quitar. Pero lo más importante es cuidar a los adultos mayores. Que tengan sus tratamientos médicos, sus medicamentos, que hoy no los tienen en México. Esta es la radio en la que estamos trabajando para todos ustedes. Continúa respondiendo sus preguntas. En Nuevo León, la tasa de homicidios se ha duplicado entre el 2020 y 2022. En el 2020, Colima fue el tercer estado más violento y la tasa de homicidios ha crecido 38%. Morelos y Zacatecas también son estados con tasas altas de homicidios que siguen empeorando conforme pasa el tiempo. La inseguridad en México es el tema principal. Yo creo, a tratar de parte de los candidatos que buscan la presidencia a la República Mexicana. ¿Con qué estado comenzaría usted, Xochitl Gálvez, en caso de ganar la presidencia? Aplicar la ley. Hoy solo el 1% de los delitos se castigan. Hoy se le ha quitado recursos a las policías municipales y estatales para hacer obras faraónicas como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas. La mayor prioridad de mi gobierno va a ser la seguridad pública. Como lo dije hace rato, no voy a consecuentar a los criminales. Y en ese sentido, vamos a hacer una nueva estrategia. Los militares se dedican a la seguridad nacional. Vamos a tener policías civiles como debe de ser en todos los países. Xochitl, pero el PRI y el PAN ya han pactado con estos grupos de criminales. ¿Por qué ahora no? Si tú sabes, yo soy una candidata que llegó aquí por un millón de firmas de Ciudadanos. Yo no he militado en ningún partido político. Esos tres partidos, porque en México no hay manera de ser candidata sin los partidos, lo respeto. Pero voy a tener una propia estrategia de seguridad y yo no voy a pactar con los criminales de ninguna manera. Víctor González está en Utah. Sale en City, Utah. ¿Cuál es su pregunta para Xochitl Gálvez, Víctor? Más que nada, mi querida futura presidenta Xochitl Gálvez, yo soy Víctor de acá de Utah. Una de las preocupaciones que yo tengo es acerca de los consulados mexicanos, acá de este lado, para los que decidimos en los Estados Unidos. Toca un punto muy importante, Víctor Xochitl. El consulado y su servicio en Estados Unidos para nuestros compatriotas, a nosotros, los mexicanos que vivimos en este país, es muy difícil obtener un buen servicio. ¿Qué haría al respecto? La entrada no poder políticos con premios de consolación. El Servicio Exterior Mexicano tiene gente muy capaz, gente con trayectoria impecable, y hoy se ha puesto una cantidad de gente como premialo y mándalo acá al consulado, dale un premio, y no son gente que tenga la capacidad técnica y sobre todo el compromiso con nuestros migrantes. Darles recursos a los consulados. A eso sí me he comprometido, porque de verdad, lo que yo recogí ahora que estuve en Los Ángeles, en estos campos de fresa, con mujeres, pues la verdad de las cosas es que en Oxnac me decían que tengo que perder todo el día para ir al consulado de Los Ángeles, llego y no me atienden, y para mí significa dinero que dejo de recibir, me pongo en los zapatos de la gente, y mi compromiso será consulados profesionales, con recursos suficientes, abogados que tanto ofreció López Obrador y que no les cumplió para ayudarles en la regularización en los Estados Unidos. Y obviamente yo no voy a aceptar de entrada que el presidente de Estados Unidos nos diga van migrantes, los deportamos, y tú aceptas. No, ok, yo acepto que vengan personas a México, pero tú empiezas a trabajar en la regularización de los migrantes mexicanos que están allá. O sea, tenemos que tener una postura más firme con los Estados Unidos para cooperar en el tema de migración. 35 años haciendo radio y por primera vez en la historia, un candidato a la presidencia habla en este programa escuchando al pueblo, directo al pueblo, no a través de terceras personas, sino directamente. Vamos a Las Vegas, ahí está María y le tiene preguntas, Xochitl Galvez. Adelante, María. Mira, yo no me la quería pedir que si ella queda de presidenta, ¿por qué no quita las casetas? Que cuando uno va a México, tiene uno que pagar bastante dinero en las casetas. Ese es su problema de María, ¿por qué tantas casetas, Xochitl Galvez? Pues sí, son concesiones que se han dado desde hace muchos años, pero yo por lo menos lo que te quiero garantizar es que cuando vengas a México no te asalten y no te extorsionen los propios policías mexicanos, que eso también es otro dolor de cabeza para ustedes. Aquí en Los Ángeles, José Vergara tiene pregunta para Xochitl Galvez. Sí, bueno, yo quiero primeramente hablar con respeto, honestamente no quiero dar respeto a la señora candidata, pero ya estamos acostumbrados a las mentiras que ella dice siempre, siempre, siempre. Está hablando de salud, que va a fortalecer la salud. Ya se tiene una mega farmacia, yo sé que ella va a decir que no funciona. El presidente en las últimas tres semanas ha estado visitando muchas partes de los estados para verificar que todas las instancias que ofrecen salud se adhieran al programa de INSS gratuito para todos. Ese es un compromiso que él va a hacer. Está la mega farmacia, también habló que va del trabajo. La reducción del desempleo se hizo en esta administración. En lo de la pobreza, dijo que va a trabajar en lo de la pobreza. Si ya no ha escuchado, este presidente sacó el 6% de los mexicanos de la pobreza. Es una sarta de mentiras que esta señora dice. Está buscando el voto de los Estados Unidos y yo le quiero decir, acá en Estados Unidos vivimos 40 millones de mexicanos y esos 40 millones representan 40 millones de votos para Claudia Sheinbaum. Acuérdense del ejercicio que se hizo en las universidades. Esas universidades es el reflejo de todos los mexicanos que ya estamos hartos de esta corrupción. El poder judicial está a favor de ellos. Esto de la marcha de la marea rosa no tiene sentido. Era una máscara de parte de todos apoyados por Claudio X. González. Entonces, estos 40 millones, señora, se los voy a decir aquí en delante a todos, son votos para Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta de México. Gracias, José Vergara, por hacerlo dentro del margen del respeto. Señora Xochitl Gálvez, ¿qué piensa de esto? Yo respeto mucho lo que dice, pero ojalá viviera. Acaba de ir la señora Sheinbaum a Chiapas y justo le preguntó a la gente qué les hace falta en salud y le gritaron todo. ¿Tienen medicinas? No. La verdad fue muy vergonzoso para ella porque ella pensó que vivía en Dinamarca. La realidad es que la gente la pasa muy mal. Ha crecido el gasto para la compra de medicamentos. La gente que no tiene acceso al servicio de salud ha crecido. La pobreza extrema creció. Aunque él tenga otros datos allá y le acaba creyendo al presidente, hay más pobres extremos porque se quitó el programa Prospera. Entonces, yo soy muy respetuosa de lo que él dice. Los asesinatos están peor que nunca. La señora Sheinbaum dice que México está mejor que nunca. Habría que preguntarle a la mamá del niño Emiliano que lo mataron de tres tiros en Tabasco y que gritó diciendo, no me quiero morir. Esa es la realidad de México. La realidad de México es que tenemos graves problemas. Y te voy a dar un dato importante. En el 18 hubo 200 mil retenciones en la frontera de mexicanos. El año pasado hubo 800 mil. O sea, más gente está migrando a los Estados Unidos, huyendo de la pobreza y de la violencia. Esa es la realidad. Vamos a la última pregunta. Julián, te escucha la candidata a la presidencia, Xochitl Gálvez. Señor Xochitl Gálvez, nuestra nueva presidenta. Tengo la pregunta que siempre me ha molestado. Aquí en la frontera, López Ablador puso los soldados ahí y cada que salemos nos tienen cansados, esculgándonos todo. Tiene soldadillos ahí montones, hasta 20 en cada frontera. Y él quedó de meterlos a su cuartel y ahí los tiene. Y también me ganó la palabra la señorita de las casetas. Anteriormente se ponía a la gente y les daba paso sin pagar. Ahora puso el ejército ahí y a puro cobrarnos también. ¿Qué puede hacer usted para que quite los soldados de aquí de la frontera? Señora Xochitl. Primero, yo he hecho un acuerdo para desmilitarizar el país. Eso no hay duda. Los militares van a hacerse cargo de las actividades de seguridad nacional. A ellos lo que les toca es controlar a la delincuencia organizada. Eso sí que tendría que estar haciendo, no estar extorsionando a los migrantes. Y por el otro lado, voy a revisar la propuesta de las casetas. Yo no quiero contestar con mentiras. Pero de verdad, pregúntenle a sus familias si el dinero que les mandan les alcanza. Pregúntenle a sus familias si tienen medicamentos y la respuesta va a decir no. Yo les invito a que le pidan a sus familias que me conozcan, que me apoyen y que voten este 2 de junio por una servidora. Vamos a trabajar duro para que México esté mejor. Tengan la certeza. Yo vengo de abajo. Eso es lo que les duele. Mientras la señora Shemba bailaba ballet a los 10 años, su servidora tenía que trabajar. Soy como ustedes, vengo de abajo y voy a trabajar para ustedes. Ella es Xochitl Galvez. Muchas gracias por haber accedido a esta plática con nuestro auditorio y responderle a sus dudas, a sus preguntas y qué es lo que ofrece. Le agradezco muchísimo, Xochitl Galvez. Muchas gracias. Y este 2 de junio hay que ir a votar, ¿no? Que gane Cruz Azul. ¿Cuál es su pronóstico? ¿Cuál va a ser el resultado final, Xochitl Galvez? ¿A lo mejor se ganan los 500 dólares que estamos regalando? Este, 2-1 Cruz Azul en el Aztec. No se hablemos del asunto. Gracias, Xochitl Galvez. Bye.